No puedo hacer nada con la boca Eso es lo triste Que si se bebe y se come en esta época Eso es lo que pasa Que la beber y la comera me está afectando No puedo hacer nada No puedo ni hablar casi Me trabo No puedo hablar, no puedo comer, no puedo beber No puedo nada Únicamente nada No, 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 no Yo sé que tú la estás pasando mal Sabemos que hay dos personas Pasando la mala ahora mismo No creo Ah Pues Entonces no diga que no se puede nada Se puede un poquito Momento, dinos una pausa y regresamos en breve Tú sabes Los besos